Bienvenidos a Windaris, mi nombre es Yamile y yo seré su masera el día de hoy. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Una limonada. Ok, una limonada. Dame una spray, por favor. Nadie le está hablando a usted, señor. Así que, por favor, guarde silencio, ¿ok? Estoy hablando con la señorita. Señorita, ¿me puede decir qué quiere el caballero de tomar? Una spray. Ok, una spray. Enseguida vuelvo con sus bebidas, ¿ok?